¡Buenos días, tesorites! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog, bienvenidas a un nuevo día Barriga llena, habéis visto que tostadita Hace un montón que no me he tomado una tostada de jamón serrano Pero un montón, en plan... Creo que llevo más de un mes sin comprar jamón serrano Me ha sabido... ¡Oh! ¡Gloria bendita! ¡Mmm! ¡Qué rico! Me habéis pillado aquí que me iba a hacer la comida, ¿vale? Que no es la comida que pensaba hacer Pero bueno, voy a hacerla Voy a hacer lentejas, aunque hoy sí que haré lentejas con arroz seguramente Y es que tengo aquí oreja de cerdo Que descongelé Entonces la tengo que gastar ya, sí o sí Y a mí la oreja me gusta con las lentejas o con los garbanzos Yo quería hacer hoy un potaje de garbanzos Pero anoche se me olvidó ponerlos en remojo Así que voy a hacer lentejitas Y... ¿Qué os cuento? ¿Qué os cuento? Que os tengo muy abandonados, ¿eh? Ya lo sé, no me echéis la bronca, por favor Que es que yo ya lo sé Que os tengo muy, muy, muy abandonados Pero es que... De verdad que estas semanas están siendo locura total, ¿eh? Locura total O sea, es que yo no sé Que es que me roban el tiempo Yo no sé qué hago Y me estoy levantando más temprano que nunca Y no paro un todo el día Que no me da la vida Para llegar a todo Madre mía Entre unas cosas y otras Mirad, ayer empecé a grabaros un vlog, ¿vale? Este vlog realmente lo empecé ayer Ayer Pero tuve que dejar Porque el día se fue complicando Y al final Vamos, es que una se levanta Y no sabe cómo va a terminar el día Terminamos con Eva en el médico Porque... Es que el instinto de una madre, ¿eh? Yo ayer se lo decía yo a mi amiga Iris Vamos, ni médicos, ni pediatras Ni nada El instinto de una madre Va mucho O sea, traspasa barreras No me digáis Mirad, os cuento El sábado Yo me fui a comer Con las mamás del cole, ¿vale? Y estuvimos comiendo Luego fuimos a tomar algo Las niñas se quedaron con papá Y a la vuelta Cuando yo llegué a casa Vi a Eva Y le dije Uy, ¿qué te pasa? Y me dijo Nada, mami, ¿por qué? Y yo digo ¿Has estado llorando? Y me dice No Y miré a papá Y yo digo Se ha cogido el berrinche, ¿no? Y me dice No, sí La niña ha estado bien Y digo Uy, ¿por qué? Y yo digo No sé Le veo una cara Unos ojos Y papá la mira Yo la veo bien Bueno, vale Al día siguiente El domingo Que es el día de la madre La niña bien O sea, totalmente bien Y yo le digo A papá Oye, es que esa cara que tiene Es que tiene unos ojos O sea, es que la mirada Es el reflejo del alma No me digáis Y yo digo Es que tiene unos ojos Que no me gustan nada Esta niña está incubando algo Y papá Y dale Que es que la niña está bien Que yo no le veo nada Bueno, fuimos a comer Luego en el restaurante Donde estuvimos ahí Parqué de bolas Estuvo jugando Con los primos Tal, 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 tal La niña estupenda Por la noche La niña Con fiebre Y ayer por la mañana Se levantó Con unos ojos Sobre todo el derecho No lo podía ni abrir Con una conjuntivitis Increíble Y yo digo ¿Ves? ¿Qué te dije yo el sábado? Que la mirada esa que tenía No era nada bueno El caso es que nada La llevé ayer al médico Le mandó unas gotitas Para los ojos Y... Yo estoy con la tos Y poco más Lo que pasa Que creo que ya os lo comenté En un vídeo anterior O no, no lo sé Porque como grabo escenas Y luego no las publico Pues ya no sé lo que digo O lo que no digo Eh... Hay decenas De decenas De casos De estreptococos Y de escarlatina Entonces yo ayer La llevé al médico Se lo comenté A la pediatra Y me dijo No le quiso hacer Ni siquiera el test Porque me dijo No, eh... El estreptococos No da conjuntivitis Ni... No suele tener Estos síntomas Bueno Yo os digo Que hay niños En la clase Que están Tienen esos síntomas Y han dado positivo El caso es que No le hicieron la prueba Ni nada Gotitas Y a casa Por la noche La niña con fiebre Eh... Ha pasado una noche De la tos Una tos seca Bueno, las tres Las tres tosiendo Que nos ahogábamos Eh... Y nada Se ha levantado bien No tiene fiebre No tiene nada Solo tos seca En plan Pues como yo Que necesitas toser Para respirar Porque si no te ahoga Así que se ha ido al cole Pero Yo estoy ahí Con el rumrum Porque yo creo Que si le hicieran el test Da positivo Porque es que Está teniendo Los mismos síntomas Que otros niños Que han dado positivo Pero nada La pediatra dice Que esos no son síntomas Del estreptococo Que el estreptococo Suele dar Eh... O si se convierte En escarlatina Pues arpullido Y si no Fiebre alta Eh... Vómito Dolor de barriga Dolor... Mucho dolor de garganta Ella no tiene nada de eso Pero repito Es que muchos de los niños Que han dado positivo No tienen nada de eso Tienen simplemente Refriados Están un poco Refriadillos Y han dado positivo Ay... En fin En fin En fin Siempre así Y... Y... Ya... Os he pegado La charla yo De buena mañana Me voy a hacer las lentejas Tengo a Kayla Por ahí fuera Por el salón Estaba viendo Los dibujos Pasa que Ahora mismo Escucho yo mucho silencio Así que Voy a echarle un ojo Porque no hay peor El silencio El silencio Nunca es bueno Ah pues si Está ahí Entretenida Viendo la granja Es que Cuando hay silencio Una casa Con niños Y silencio Dices Uh Malo Algo pasa Algo pasa A ver Ya tengo Hoy las voy a hacer Diferentes Cada vez las hago De una manera Ya sabéis La última vez que hice lentejas Ya os dije Que trituro las verduras Para mezclarlo todo Hoy no las voy a triturar Hoy las voy a Que es como yo La hacía Antiguamente Oye y ahora que veo Lo de la cebolla Por favor Y todavía hay gente Muy incrédula Con esto Mira que yo A veces soy incrédula Con ciertas cosas Pero La tos O sea En niños Y en mayores O sea Es que es Un milagro del señor O sea Os lo juro que es Es pura magia Cuando tienen tos Los niños O los mayores Pones la cebolla Eva anoche Se ahogaba Y venga a toser Y venga a toser Y venga a toser Luego Kayla Venga a toser Y luego yo Y las tres Ahí Toda la noche Que nos ahogábamos De la tos Se levanta papá Y nos trae un platito Con una cebolla partida En la habitación de Eva Y otra En nuestra habitación Cinco minutos después Oye Las tres Hemos dejado de toser Al instante Es increíble Ni Es que no Ni jarabes Ni nada Cebolla Es increíble Los milagros Que hace la cebolla Y Yo muchas veces Se lo comento a gente Cuando me dice Ay tengo al niño Con tos Cebolla Y se ríe Así y tal No sé qué Pues oye Que es milagroso De verdad Que es milagroso La cebolla Es milagroso Que también está Toda la casa De pesta cebolla Pues también Pero oye Que más me dará a mí La pesta cebolla Si dejan de toser Ah muy bien Estoy aquí Yo cocinando Sin necesitar el fuego Bien Estefanía Bien Pues nada Darme unos minutitos Que prepare yo aquí Más o menos Las lentejas Y luego ya os cuento Más cosas Seguimos charlando Y todo eso ¿Qué os parece? ¿Qué me traen los zapatos? ¿Qué quieres ir a la calle? ¿Qué quieres ir a la calle? Tan temprano Mira Sí hola Mira que nos trae Los zapatos Uno por aquí Uno por ahí Sabes lo que significa eso ¿No? ¿Qué quieres ir a la calle ya? Muy temprano aún Para salir a la calle Cuando haga la comida ¿Vale? ¿Qué quieres ir a la calle? No Va Va Vale Primero tenemos que hacer la comida ¿Vale? Hacemos las lentejas Y cuando se terminen de hacer Vamos un ratito Al parque Va Que bonita Ay mi niña madre Ay que muy bonita ella Es muy bonita Ay que como Que cara Que miras Eh que miras Te estás viendo ahí en la pantallita Bueno ya tengo aquí las lentejas A ver Si puedo coger No no puedo A ver baja chiqui Baja 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 Pues lo Lo que hago Yo os digo Tengo dos maneras de hacerlo Bueno tengo muchas Cada vez lo hago de una manera diferente Pero esta vez Eh Pongo Cebolla y zanahoria picadita La sufrí un poquito Con un aceite de oliva Y luego ya Le añado Eh Bueno le he añadido La oreja de cerdo Que me encanta Ay Me encanta Y un huesecito de jamón Y nada Dejo que hierva un poco Luego le añadiré El tomate Y cuando ya esté Esto cocinado Ya le añado Las lentejas Porque las lentejas Son siete minutos En mi olla express Son siete minutos De reloj Porque si no Ya se deshacen Y a mi me gusta Que quede como Enterita Así que bueno Tenemos eso por ahí Y a ver Y a ver Que hacemos La chiquitina Esta y yo Mira por cierto Me pinté las uñas El sábado Que ya Ah No Ah Iba a deciros Mirad lo que me están durando Pues toma Ahí está saltándome una Me las pinté Cuatro Por ahí ¿No? Unas tres o cuatro Vaya tela Esto querría haberlo hecho ayer Pero como os he dicho Se me complicó el lunes Y al final no lo hice Es ropa Que me han dado De De Eva Porque bueno Ya os he dicho un montón de veces Es que tenemos la grandísima suerte Porque esto Vamos Esto es una suerte tremenda De que La El 80% De la ropa de las niñas Es heredada ¿Vale? Siempre Es heredada Vamos Así que Nueva temporada Ya se le había quedado Toda pequeña Y me trajeron Un bolsón De toma Vale Y ahí la tengo Para lavar Uff Tres no Lo menos Aquí hay lo menos Cuatro lavadoras Así que Voy a por ello Mirad Si es que la ropa De los niños Si es que está nueva Es que está nueva Es una lástima A mí me da muchísima pena Porque después de ellas Ya no hay nadie Ya no hay más generaciones Después de De Kyla La de Eva Aún la guardo para Kyla Pero después de Kyla Ya no hay más generaciones Que heredarla Y me da una pena Porque es que Mirad Si es que está nuevo Si es que la ropa De los niños Está nueva Jopetas Así que nada Me voy a ver A Separar A separar colores Y todo eso Para poner lavadoras ¿A que sí? Sí Y está ahí Con el trapo Que había cogido El de la cocina Y se lo he cambiado Y le he dado uno limpio Al menos Porque no sé Qué obsesión tiene Con los trapos De la cocina Ya sabéis Pues nada Vamos al lío Que aquí hay cosas Que ya no creo Que use Porque mira Esto ya es muy gordito Y no creo Que al menos Este Para ahora Ya no lo va a usar Está haciendo bastante calor Ya no creo Que vaya A venir el invierno Pero Una faldica Y también tenemos De verano Pantalones Escortos Shorts Así Camisetas Todas estas camisetas Sí que Son perfectas Para ahora Ahí está Qué bonita Si es que Está nueva Está nuevecita La ropa A ver Love A ver Qué más tenemos Por aquí Ah El peto Este También Estos son Vestidos Más de verano Bueno Pues eso Voy a separarlo Todo Esto Qué es Camisetas De manga Corta Voy a separarlo Por colores Ay Este me gusta Un montón También Es como Un Vestido Camisero Me gusta Mucho Bueno Pues Voy al lío Bueno Primera lavadora Lista Tengo unas agujetas En el culo Primera lavadora Lista La segunda lavadora Ya está en marcha Al final son Tres lavadoras He puesto Una de rosas Una de Oscuro Vaqueros Y todo eso Y la tercera Blancos Y gris Clarito Que no es Ni siquiera entera Creo que con media Media carga Me será suficiente Veo Veo mal Creo que tengo Claro Es que están súper sucias Ahora las limpiaré Y Kayla se me ha dormido Muy a mi pesar Porque si se me duerme de mañana Ya no me duerme siesta Pero es que se ha quedado ahí Tan Que me sabe tan mal Despertarla Tengo las lentejas Acabo de echarle ya las lentejas Y no sé qué hacer Porque Creo que voy a aprovechar Que se ha dormido Para Hacer Pilates Porque esta tarde Tengo Dentista Otro visto Últimamente El dentista Es mi segunda casa Pero ahora ya sí De verdad Creo que es la última cita Espero Que sea la última cita Porque son adorables Y súper simpáticos Y todo Pero No quiero volver No quiero ir más Estoy harta De ir todas las semanas Al dentista Creo que es la última cita Ya Que me van a hacer una limpieza Creo que ya está Así que voy a aprovechar Y voy a hacer pilates Aunque tengo unas agujetas Pero me lo he propuesto Y Estefanía Cuando se propone algo Lo cumple Sí O sí Y lo estoy cumpliendo A rajatabla No me he saltado de momento Ni una sola clase Ni un solo día Incluso ayer Que tenía yoga Por la Tarde Hice pilates Por la mañana ¿Qué pasa? Que hice una clase De pilates Enfocada A los glúteos Y luego En yoga Justamente La clase de ayer También hicimos Como ejercicios De glúteos Bueno Hoy tengo el culo Que parece que tenga No me puedo ni sentar Me duele Madre mía Lo que me duele Así que voy a hacer Una clase de pilates Un poquito más O enfocada En otra parte Del cuerpo O más Más light ¿Vale? Porque tampoco quiero Yo cristalizarme El músculo Y pasarme el resto De semana Sin poder hacer nada Así que Eso voy a hacer A lo hecho pecho Ya que se ha dormido La pequeña Ha dejado los zapatos Aquí y habrá dicho Pues oye Si no vamos a ir A la calle Pues va a estar Perdiendo el tiempo En casa Me duermo A ver Voy a ponerme A mi amiga Nicole Para hacer pilates Y vamos a poner Este 25 minutos Bueno No es mucho Aparentemente No es mucho Pero Siempre es mejor Que nada ¿Vale? Esa es La frase Estrella Muchas veces Como por falta De tiempo De ganas De motivación De lo que sea Es como Va Para hacer 10 minutos Vale la pena No hacer nada Mentira Más vale 10 minutos Que estar 10 minutos Sentada en el sofá 10 minutos al día Es mejor Que nada Así que Frase Importante Porque es que muchas veces Ya no solo en el deporte A la hora de hacer una dieta A la hora de Mil cosas Es como que Queremos resultados Ya ¿No? Entonces Nos proponemos Metas Muy lejanas Que cuestan De alcanzar Te frustras Y te dejas El camino a medias Porque Ves que no alcanzas Esa meta Que tú te has propuesto El truco El truco Del andendruco Está en proponerte Metas Más cortitas Vale Entonces Si llevamos Como en mi caso Dos años Sin hacer nada Pues no vamos a hacer Hora y media De ejercicio diario Primera Porque no tengo Hora y media Disponible Y segunda Porque no lo voy a cumplir Me voy a frustrar Por no cumplirlo Y al final Terminas abandonándolo Es mejor hacer 20 minutos al día Salir a caminar Aunque sea Que nada Vale Ya os he dado yo Mi charla motivacional No es que En el último vídeo Que compartí esto De que Estoy haciendo pilates Y tal Me comentasteis muchas En plan Oye me tengo que animar Que guay Que tal Que no se que Animaros Animaros Yo llevo Nada Una semana Haciéndolo Y ya noto resultados O sea No físicos Pero si emocionales Noto Me noto diferente Me sienta muy bien Muy bien Muy bien Me sienta bien En la espalda En el cuello Emocionalmente Me sienta muy bien Y las lentejas Que se me queman Si es que me pongo yo aquí Me queman las lentejas A ver Vamos a apagarlo ya A ver Y Me voy A hacer Y gracias A heart Speed To the city Streets We began To feel The fire We rise Like Tall Buildings As the chemicals They take us Higher The night's Young And it's just Be good As she puts Her hand In mind We wanna Chase the night Wanna dance To the light Cause Ghosts From the sky Just two hearts Running wild Never sleep Never stop As we shout From the top We're gonna We're gonna be Two hearts Running wild Esta mañana Kaila Eva me dijo ¿Puedes venir hoy A recogerme al cole Con el patinete Porfi Traeme el patinete Porfa Tal No se que he hecho Bueno ya veremos Si puedo Te lo llevo A quien tenemos Aquí ya ¿Eh? Que le vamos a llevar El patinete A la tata ¿Si? Vale Esta ella ya preparada Esta ella ya preparada Tenemos un trato ¿Eh? Siempre hacemos un trato Tú lo llevas De aquí al cole Y a la vuelta Del cole A casa La tata ¿Vale? ¿Eh? Se acaba de despertar Y no No razona todavía Porque es que raro Si no luego Hay conflicto Porque las dos Quieren el patinete Así que De casa Al cole Caila Y del cole A casa Eva Vámonos A por la rena Cuaja A ver que nos cuenta Mirad Eva La de Avalorio Que se ha encontrado ¿Eh? Mirad Pulseras Arnillos Collares Ay Los mocos Los dichosos Mocos Bueno Bueno Estamos aquí Adornando Eh El pie de Kayla Adornándonos Como un árbol de Navidad ¿Verdad? Si ¿Estás feliz? Si ¿Qué me has dicho antes? Que es el mejor día de tu vida El mejor día de mi vida ¿Te encantan las joyas? Si Me va a salir cara La niña esta Me encantan las joyas Bueno mirad Que nos había enseñado Mi regalo del día De la madre Ah Puede ser más preciosa Puede ser más preciosa La orquídea Que me regalaron Mis chicas Bueno Y papá también ¿Eh? Guau Me parece Pura fantasía Lo malo es que yo Para las orquídeas Tengo muy mala mano ¿Eh? Se me secan Todas Todas Las plantas aún Las mantengo Mira Mira la de Navidad Como la tengo Cosa que ahora Le han salido Piojos De estos De las plantas Le tengo que echar spray Pues eso Que las plantas Aún las mantengo Pero las orquídeas No No es mi punto fuerte Pero Es preciosa O sea Preciosa Preciosa Que bonita Estoy enamorada No te mueras ¿Eh? Voy a hacer todo lo posible Para mantenerte Así de preciosa Voy a quitarle esto Porque las orquídeas Quieren que Que esté esto Con luz ¿Qué haces? Ay Que miedo me da a mí eso Deja el rotulador Y encima de blanquito Que vas Déjalo O ahora te doy un papel Para pintar Eso Muy bien Tápalo Muy bien Pobre Eva Acabo de darle Una cucharada De miel A ver si Porque está con la tos Se ha tumbado ahí en el sofá He hecho descanso un poco Porque ha pasado la noche Horrible De la tos Es que no ha podido descansar Y enseguida En cuanto se ha tumbado Se ha dormido Pero es que no No puede Con la tos No paga de toser y toser Es que a mí me pasa lo mismo Al tumbarte Te ahogas Te ahogas No paga de toser y toser Y no puede descansar Escucháis Chicas Madre mía Ay Por donde empiezo He tenido un momento Una crisis existencial ¿Vale? De estos de Tierra Traga Espera Espera un momento Eh Kaila ¿Dónde estás? Ay que no se Se ha ido para adentro Con un rotulador en la mano Mmm Peligro Ah ¿Está contigo? Vale ¿Se tiene el rotulador tapado? Kaila siempre 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 O sea puede estar Todo el sofá desocupado Que ella siempre Se tumba en el suelo Le encanta ¿Eh? Siempre Sí Y mirad Que están viendo Les encanta Les encanta Ver los vídeos Nuestros Dame el tapón ese Kaila No No es un tapón Peor aún Yo lo guardo ¿Vale? Venga Venga Túmbate mi amor A ver si se te calma un poco la tos Con el La pócima mágica esa Retomamos Eh He tenido un momento de Tierra Universo Mundo entero Absórbeme Méteme debajo de la tierra Y sácame dentro de Mucho tiempo Y diréis ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Bueno Os cuento Os cuento Es que Os juro que Es que esto a mí me da muchísima vergüenza O sea Muchísima 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 Os pongo en situación Ha salido Eva del cole He ido a recogerla Ha salido Y me ha De camino a casa Me ha dicho Ah ¿Sabes qué, mami? Hugo Que es un amiguito De su clase Un amiguito suyo Hugo me ha dicho Que ha visto nuestros vídeos Y que ha visto a Kayla cepillándose los dientes Y todo Y yo ¿Cómo? Y me lo ha vuelto a repetir Me ha dicho Y luego ha venido María José Que es la profesora de inglés Y me ha dicho Eva Que eres youtuber Y yo ¿Cómo? Dios Tierra, trágame Vamos a ver Me muero de la vergüenza O sea Es que yo Me muero de la vergüenza Porque No es algo A ver No es algo que yo esconda Que yo me dedico a esto No es algo que yo esconda Cuando me lo preguntan abiertamente Yo respondo Sí y tal Pero Pues sí que es verdad Que pues que me da cosilla ¿No? Que tampoco voy yo diciendo por ahí Ah sí Yo tal Es que No sé la palabra Youtuber Es como que se me queda muy grande No Youtuber No, no soy youtuber No, no soy youtuber ¿Kaila? ¿Eso qué ha sido? ¿Qué hace? Que eso que No me considero youtuber Porque me Como que se me queda grande La palabra youtuber Soy una persona Que sube vídeos Y que Bueno, pues eso Pero no sé No sé No sé Que me da muchísima vergüenza Cuando la gente más cercana a mí O de mi entorno O gente a la que conozco Se entera de mi faceta ¿No? De tal Pues me da una vergüenza Que yo no puedo con mi alma No puedo Y diréis ¿Por qué? Si no es nada malo y tal Ya lo sé Ya lo sé Pero me da vergüenza Porque es como No sé Me da mucha vergüenza Me da muchísima vergüenza Y os juro que cuando me lo ha dicho Eva Se me ha acelerado el corazón Se me ha parado el mundo Y ha sido como en plan Ay, Dios mío La madre del cordero Me da vergüenza ¿Qué queréis que os diga? Que mal, que mal Es que, claro La inmensa mayoría de la gente Mamás de al cole Etcétera Cuando te dicen ¿Tú trabajas? Mi respuesta es No, yo no trabajo Yo no digo Sí, soy youtuber No No, lo he dicho Porque no me considero como tal Yo digo No, yo no trabajo Ya está Y ahora pues eso Es como No sé, no sé, no sé No sé Y claro Y ahora les estoy contando esto Ahora mismo Y a su vez Puede que Que ellos me estén viendo también Hola Madre mía No sé No sé Me da mucha vergüenza Es verdad que con los años He perdido parte de esa vergüenza ¿No? Porque una vez Escuché una entrevista De una youtuber Muy famosa En plan Muy, 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 muy famosa Que le preguntaban Si no le daba vergüenza El grabar por la calle Y tal Y le dijo Vamos a ver Si me sigue dando vergüenza Pero sí que es verdad Que cuando Ganas dinero con ello Pues ya la vergüenza Es como que disminuye un poco ¿No? No es lo mismo Tal Pues es así ¿No? A día de hoy Me da un poquito menos de cosa Que hace unos años atrás Porque a día de hoy Me dedico a esto Vivo de esto Gano dinero con esto Entonces Es mi modo de vida Es mi fuente de ingresos Etcétera Entonces lo llevo un poco mejor Pero aún así Pues me da cosilla ¿No? Me da Me da ahí Cosilla Y ¿Qué cariño? Sí Kaila está aquí ¿Dónde va a estar si no? Es lo malo de haber hecho La siesta esta mañana Que ahora está A full A full A full Pues nada Eso quería contaros Qué vergüenza Vaya tela Vaya tela A ver Es un momento Que tenía que llegar O sea Juan y yo lo hemos hablado Un montón de veces Y digo Y cuando Se amas mayor Eva Y se amas consciente De todo y tal Y hablen Oye ¿Y tu padre A qué se dedica? Y tu madre Y tal Pues Para decir O sea Es algo Que tenía que llegar El momento Tenía que llegar Pero Dios Uff Me da mucho Me da mucho Y ahora que tenemos aquí A Kaila Entretenida Con sus bebés Eva está adentro En el sofá Viendo el vídeo Voy a ver si Le dedico un ratito Al libro Que hace como una semana Que no lo toco Y es que no tengo tiempo O sea No puedo llegar a todo No tengo tiempo Y tengo un mono De seguir leyendo Porque es como No sé Mono Es que esa es la palabra Mono ¿no? Te le quedas ahí a medias Y es Ganas de saber Que te sigue contando La mujer esta Porque es que Cada palabra que dice Es más sabia Que la anterior Me encanta Empezamos capítulo nuevo Que es Al cortisol Es una de las Una hormona Que en mi cuerpo Está constantemente activa Que es la hormona Del estrés Vamos a ver Que nos cuenta Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Mira, tu babero está en el suelo. Y nada, chicas. Me voy a despedir ya aquí porque vamos a cenar y a ver cómo se presenta la noche. Porque estando Eva así y con la tos que tiene encima, todas las tres tenemos tos. Bueno, Kaila no está tosiendo mucho, pero yo sí, yo me ahogo de la tos. A ver cómo se presenta. Oye, poco se habla, ¿eh? Poco se habla, señores, de la luz que tengo en la cocina. ¿Eh? Que, yo qué sé, seis meses después, lo menos, Juan me ha cambiado las luces del techo. ¿Os acordáis que se fundió un tubo de estos? Pues, lo que se hace como seis meses y seis meses de aquí medio a oscuras. Pues ya ha cambiado, no solo ha cambiado los tubos, sino que ha cambiado la lámpara entera. Tenía esta y hay un montón de luz ahora a modo quirófano. Nada, que sí, lo de siempre, que sí. Te ha gustado el vídeo no olvides de regalarte un like, suscríbete. Voy a hablar bajito porque si me escucha Eva va a querer hacerlo ella y está tranquilita en el sofá. Para mi olá, suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!